Saludos amados seres de luz, soy el arcángel Metatrón. Es una alegría estar en su presencia hoy mientras avanzo hablando de activar y despertar la belleza interior. Primero debemos reconocer qué es la belleza. La belleza es la esencia del creador, es la pureza, el núcleo, la verdad del creador. Esto se traduce y se manifiesta en bienestar, salud, paz interior, sosiego, la capacidad de acceder al poder interior de uno, de manifestar el sueño de uno en su realidad, de decir la verdad o su verdad y permitir que tenga lugar la transformación, la curación y el rejuvenecimiento. Tu belleza interior es tu brillo interior. Es la combinación de cualidades del creador que encarnas y permites que fluya libremente desde tu ser. Quizás te preguntes por qué es importante manifestar tu belleza interior. La belleza es tan importante como inspira el alma. Existe la necesidad de que muchos en la tierra vean, sientan, reconozcan la belleza y se inspiren en ella. La inspiración viene del alma, activa el alma. Existe la necesidad de que todos los seres activen su alma y permitan que brillen su resplandor interior y sus cualidades del creador interior. Cuando te enfocas en conectarte con tu belleza interior y entregarla a tu realidad y al mundo, inspiras a otros a despertar. Es posible que hayas estado hablando o sentado al lado de una persona y para ti parece tan hermoso. Tal vez su sonrisa es hermosa, su amabilidad es hermosa o la forma en que se comunican es hermosa. Podría ser su energía o resonancia lo que es hermoso para ti. Es inspirador y es posible que desees seguir igual. En ese momento tu alma se está activando. Estás viendo en el otro lo que deseas ver dentro de ti, lo que necesitas ver dentro de ti o lo que está listo para activarse y fluir desde tu ser. Estás viendo un reflejo de tu propia belleza interior. Si todos en el mundo comienzan a enfocarse en su belleza interior, accediendo a ella, emanándola y reconociéndola dentro de los demás, la forma en que todos percibimos el mundo se transformará. Incluso en los planos internos, la forma en que percibimos la tierra se transformará cada vez más. Verán y buscarán la belleza de la tierra, la belleza de vivir una realidad terrenal. Tus experiencias aumentarán tu vibración, acelerarán tu vibración y tu frecuencia, permitiéndote ascender, obtener un mayor dominio, comprender mayores verdades. Y será lo mismo para los demás. Reconocerás la belleza tanto en la naturaleza como en tus experiencias. Verás la belleza en lo que manifiestas, incluso en los tiempos desafiantes de tu realidad. Tu belleza interior estará ligada a tu fuerza y tu poder. La belleza no es solo superficial. La belleza está dentro de todo y de todos. La belleza es única, especial y se manifiesta de maneras magníficas. Es un poder, una fuente y una expresión. Cuanto más reconozcan las personas sobre la tierra su belleza interior, más se alterarán y cambiarán sus programas mentales y sus perspectivas, y cambiará su forma de pensar. Por lo tanto, tu ser y tu realidad cambiarán, incluyendo lo que estás manifestando. Así, la negatividad se disolverá, el miedo, el dolor y el sufrimiento se disolverán, y se manifestará un enfoque en la belleza interior. Recuerda, no se trata de cambiar tu apariencia o incluso cambiar tu realidad física. Se trata de activar las cualidades del Creador dentro de tu ser, y dejarlas brillar. ¿Cómo activas y accedes a tu belleza interior? Diriges tu atención hacia adentro, tal vez a tu chacra del corazón, si te parece apropiado, o a otro chacra. Tal vez simplemente te derrites en las profundidades de tu ser interior. Invocas todas las cualidades sagradas del Creador de tu alma para que estén presentes dentro de tu ser ahora. Te permite respirar profundamente, enfocándote en reconocer tu belleza interior, esas cualidades del Creador. Te afirmas a ti mismo y confirmas que las cualidades que estás experimentando, ya sea que las sientas, reconozcas o imagines, son cualidades del Creador. Tu verdad, tu brillo interior y tu belleza interior. Este es tu poder y belleza para que emane. Te enfocas en esta energía, tal vez dándole un color si lo deseas, permitiéndole fluir a través de tu ser hacia cada célula, todos los aspectos de tu cuerpo, tu campo áurico y hacia tu realidad y el mundo. Al hacer esto, estás a salvo. Es seguro para ti emanar tu belleza interior. Y mientras emanas esta luz, estás creando seguridad para ti mismo, permitiéndote sentirte cómodo en este espacio de emanar tu brillo y belleza interior. Siéntate en este espacio todo el tiempo que desees y tantas veces al día como te sientas guiado, hasta que se sienta natural, orgánico y automático. Comienza a notar cómo influye en tus pensamientos y en la forma en que te percibes a ti mismo y a tu realidad. Notarás la belleza emergiendo desde el interior de tu ser. Tal vez tu cuerpo se transforme o tu realidad, o tu realidad. Puede ser que la forma en que te comunicas o te expresas se transforme. El Creador nos está invitando a reconocer nuestra belleza interior, como la pureza de nuestro ser y en muchos sentidos un bálsamo sanador y acelerador de la ascensión. En nuestro momento presente, te animo a explorar tu belleza interior y a reconocer lo mágico que eres. Mi amor está contigo siempre. Soy el Arcángel Metatrón. Metatrón.